¿Entonces cómo están? Yo soy Falcán Muchos me han estado diciendo que por qué no les muestro mi vida, mi vida normal Después de las cámaras hay una vida normal donde... Me he llegado a pendejo Siento el mensaje de texto en la mañana de que mi amor, mi vida Ese lupita mierda te dije que yo te iba a amar siempre porque me engañaste No entiendo cómo te pude haber puesto mi amor en ti si tú no lo valoras ¡Ah! 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 Los peores de hoy están en parte 7 A ver, para que no lo mandes diciendo No, que tú Falcán y no sabes hacer nada No rapeas, no sirve para nada 3, 2, 3, 2, 2, 1, 0 Comienza ya Estaba yo con mi jefe Mi jefe del trabajo Sabes que me dijo que eres un pendejazo Porque perdiste tu trabajo Yo estoy aquí Improvisando para ti Dame el rap Dame el flow Sé que a nadie le va a gustar mi rap Sé que dirán que soy un inútil Échame el primero Oye Oye Como les digo, algunos ruidos especiales que hacen los raperos Son ese tipo de intros Así que Oye Este video si está Dale por detrás Dale por detrás Vamos a darle igual que Secretaria Lo que van a observar a continuación es algo Un talento que solo los raperos tienen Estos sonidos que solo ellos pueden hacer con la boca Oye Secretaria 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 Jagd curso cannon Yo no puedo hacer CI Secretaria 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 Yo nunca Me quiero ir atrás Yo nunca me quiero, me quiero, me quedo a mi Eh... Eh... ¿Se dieron cuenta de esta...? Ah... Se los pongo.. ¿No? Su suéter es demasiado grande para su cuerpo Está enorme, ese suéter es como para un super así, no sé, full Amigos, el siguiente video es algo sorprendente, único y especial Es un chico que el cual está rapeando, pero también hay algo paranormal A continuación, el video En ese video, tal vez tú lo captaste, pero rapea muy bien Pero este joven, creo que le vendió su alma al diablo Porque mientras él rapeaba, apareció el demonio y carne viva Moveremos este video de una manera en la que una vuelta, una vuelta, una vuelta Ahí está señoras y señores, esa es la prueba máxima de que el demonio Ahí podemos ver sus ojos y su boca Dios mío, no puede ser, el rap es del diablo Escúchame, yo al igual que tú también sufrí por un amor La pasé mal, devastado en cama Tienen mucha razón, yo también estuve muy triste Estuve así Y nada, pero somos humanos En algún momento dado, sabemos superar las cosas y ya no nos duelen Claro que te lloré, más de una noche que no pude dormir bien Pensando con quién hablarás, con quién pegas tu dulce piel Pero voy a dar cuenta que después ya Seguís llorando para que Es mejor llevar una sonrisa en la boca y Los problemas, chao El, el, el Esto que vamos a hacer ahora Yo no sé, pero también hay una moda ahí De que se ponen cejas de buchón y se empiezan a maquillar Ahí está, ya viste también, este rapero hizo su sonido Si se pudieron dar cuenta, este rapero no tiene pista musical O sea, no tiene un Son plantillas, tu temita no brilla A ese Pokémon, cortale la chasquilla Aquí tu flowchilla No tienen ni idea De rapear y son ratas de alcantarilla Me comprende De rapear y son ratas de alcantarilla Me comprende ¿Me entiende? Es que me deshago de repente Rapear es como un tatuaje, lo llevo permanente Corazón y mente, un mensaje diferente El final, el final siempre tenemos que ver Te encanta con esto es que vengo a hablarte Y el loco Randy man acaba de masagrarte ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé lo que dije ¿Qué? ¿Qué? Periodismo Oye, Bébico de Leones Oye, mira, te hablo de cerca Así no más Oye, Bébico de Leona Oye, mira, te hablo de cerca Así no más Te hablo de cerca aquí no más Porque yo que viera mi tatuaje en mi mano ¿No? Si de cerca Estaba para el cine imparable Un rin Esperando que le guste como si yo Porque yo le voy a tirar sin presenta Porque Estaba para el cine imparable Espero que le guste a todos ustedes Como le gusta a mi mamá Porque yo me voy a enviar Le gusta mucho mis videos ¿Qué? Y loco Juliana Retíjate de esto Que para abarrarte no tengo pretento Hablando mal de mí Ah, ya entendí para qué sirve un tatuaje No, un rapero Cuando estás improvisando Puedes hacer esto Así, mira Y ellos van Ah, no mal Ya tú sabes, papi Si tengo que andar luciendo mi tatuaje ¿No? Ni modo que de balde me lo puse en la mano Tengo que andar haciendo así Tranquilo Le apoyo La otra mano no la saco Porque no tiene tatuaje Con el que vean todos Que estoy bien marcado Oye Ya tú sabes que yo soy Ahí digo Leone Si no saben rapear No suban sus videos No pinches mato Ah, 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 ah Gracias.